Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por estar presente. Yo sé que para muchos salen de sus horas laborales y venir a una conferencia a esta hora es un esfuerzo. Así que, en primer lugar, creo que Susana y yo les damos las infinitas gracias. Y ahora vamos a ver un poco de esto que una conferencia al que hemos titulado el ABC de la inteligencia artificial para docentes. Bueno, esta imagen es un poquito impactante. No sé si alguno conoce de dónde proviene esta imagen, pero esta imagen es del campo de Google. El campo de Google tiene este jardín que es creado con una intención en particular. Como pueden ver, hay un dinosaurio, un dinosaurio que todo el mundo conoce cuál es, con extremada fuerza, impactante, gigante, fuerte, uno de los dinosaurios más importantes de su época. Pero, como pueden ver, y como todos sabemos, ha habido algún momento donde hubo un profundo cambio en la Tierra y el dinosaurio pereció. En cambio, también podemos detectar abajo unos flamencos. No sé si todo el mundo sabe que los flamencos es de la época de la prehistoria. Tiene exactamente la misma antigüedad de los dinosaurios. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Cuál ha sido el factor que ha provocado que el tiranosaurio Rex haya perecido y los flamencos no? Y el concepto clave es la adaptación a los cambios. La adaptación es tal vez una de las características más importantes que debe tener no solo todo ser humano, sino todo ser vivo. Eso es una de las características principales que debemos tener para poder subsistir, para poder seguir adelante y para poder hacer las cosas de manera adecuada. Bueno, entonces vamos a centrar un poquito en qué es la inteligencia artificial. Como decían hace un momento, la inteligencia artificial es un concepto que todo el mundo lo usa para diferentes cosas y no siempre está bien contextualizada. Uno cuando dice inteligencia artificial inmediatamente piensa en una inteligencia que de alguna forma imita la inteligencia del ser humano. Pero hay un pequeño problema. Hasta el día de hoy no hay una definición clara de qué es inteligencia. No tenemos una definición clara de qué es inteligencia. Hay conceptualizaciones desde distintas áreas que nos dan una aproximación o una noción de lo que nosotros entendemos por inteligencia o entendemos por tareas que se realizan de manera inteligente. Pero no hay una conceptualización general que diga, ah, bueno, este es el concepto de inteligencia, vamos a tomarlo como algo normativo. No, no existe. ¿Sí? Entonces es muy complicado definir qué es inteligencia artificial. Podemos dar una mención, una noción de inteligencia artificial en base a lo que conocemos que es inteligencia. Y eso es algo que quiero que quede bien en claro. ¿Estamos? Como se puede ver la imagen, es la imitación de un ser humano. Y es precisamente eso la inteligencia artificial. Lo que tratamos de hacer, lo que hacemos, inteligencia artificial, como línea de investigación, es tratar de imitar todas las tareas que el ser humano hace de manera inteligente. ¿Sí? En nuestra concepción de inteligente. Una definición, existen numerosas definiciones de lo que normalmente en el ámbito científicos denominamos como inteligencia artificial. Personalmente, la definición que me gusta es la siguiente, y que básicamente lo que dice que son todas las funcionalidades que el ser humano desarrolla de manera inteligente. Eso es lo que nosotros como investigadores del área de la inteligencia artificial tratamos de realizar. ¿Sí? Tratamos de realizar, o de tratar de automatizar, todas las funcionalidades que el ser humano realiza de manera inteligente. Ya sea la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, puede ser también la resolución del problema, la interpretación de los distintos lenguajes, etcétera. Eso es lo que principalmente trata de hacer la inteligencia artificial, y para eso ha desarrollado numerosas herramientas, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuando uno habla de inteligencia artificial, la inteligencia artificial a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. O, dicho de otra manera, los investigadores hemos ido interpretando qué es lo que estamos haciendo. Porque, como les he dicho desde un principio, no tenemos en claro qué es la inteligencia artificial. Tratamos, dentro de nuestra contextualización, definir una inteligencia artificial y crear herramientas en torno a eso. Pero no sabemos precisamente qué es lo que estamos haciendo. Por lo menos eso así se empezó a desarrollar la inteligencia artificial. Con el tiempo hemos dicho, bueno, esto es inteligencia artificial y hemos ido desarrollando teorías que va cada vez encasillando más y alcanzando un nivel óptimo en donde podemos decir, bueno, este sistema que hemos desarrollado es inteligente y imita estas capacidades del ser humano. En principio, decíamos que inteligencia artificial es la habilidad de aprender y razonar. Esa es una de las principales características que tiene el ser humano. Aprende del entorno, todos lo hacemos de manera totalmente automática. Eso ya está incorporado en nuestro ser. Vemos, observamos el entorno y por la experiencia vamos aprendiendo y vamos desarrollando distintas habilidades. Entre esas, la de razonar y de resolver ciertas problemáticas de manera inteligente. Bueno, esa es la concepción de inteligencia artificial en general. Pero con el tiempo hemos ido cada vez cerrando más conceptualizaciones y hemos desarrollado lo que son, lo que se conoce como Machine Learning y lo que se conoce como Deep Learning. Machine Learning básicamente lo que hace es aprender sin la intervención humana. Y esto es interesante porque los sistemas inteligentes desde el principio de época de desarrollo de la inteligencia artificial siempre estaban asistidos por seres humanos. El ser humano es que le decía qué hacer y cómo hacer eran lo que se conocía antiguamente como los sistemas basados en reglas. Y ustedes dirán, y bueno, pero ¿dónde está lo inteligente si el ser humano es lo que le indica cómo tiene que hacer un sistema de cómputo para llevar adelante una tarea? Bueno, la inteligencia en ese entonces era que lo haga de manera automática. El ser humano no tenía que perder tiempo en desarrollar ciertas tareas que estaba seguro de que la computadora lo iba a desarrollar porque él mismo había programado su sistema, su cómo iba a razonar frente a ciertas problemáticas. Y entonces así el ser humano se libera de esa tarea que era automatizable y se podía dedicar en otros aspectos más importantes. Que luego vamos a ver cómo esta liberación de tareas automáticas al sistema educativo le viene muy bien, ¿sí? Porque todos ustedes que son docentes saben que muchas de sus tareas puede llegar a ser de alguna manera automatizada para cierto fin que ya lo vamos a ver más adelante. Y después está Deep Learning, que es la creación de redes neuronales artificiales. Y ahí eso fue la explosión en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos tratando de simular cómo nuestro cerebro funciona. O sea, estamos tratando de crear un cerebro artificial. Pero ahí viene otro pequeño problema. Todavía no conocemos cómo funciona correctamente el cerebro. Conocemos una pequeña parte de cómo funciona. Y es lo que podemos modelar. Pero no sabemos en su totalidad cómo funciona. Entonces, de nuevo, todo lo que se desarrolla en inteligencia artificial va acompañado acorde a cómo van evolucionando las otras ciencias. Entonces, si bien la inteligencia artificial colabora con todas las otras ciencias formales, sociales, etcétera, a la vez también es retroalimentada por las otras ciencias que nos den la capacidad de entender ciertas cosas para poder modelarlo de manera adecuada. Y aquí viene un poquito la historia de lo que le decía, ¿sí? En 1950 ya había una concepción de lo que es inteligencia artificial. Ya estaba, digamos, dentro del ámbito académico, pero estaba dentro del área académica. ¿Sí? Estaba dentro de las áreas de investigación. No estaba al alcance de la sociedad. Luego, empiezan de nuevo lo que es Machine Learning, o el aprendizaje automático. Eso ya comenzó cerca de 1980. Seguía siendo aplicado a zonas expertas, pero ya se mezclaba con otras áreas. Ya los investigadores en inteligencia artificial dicen, bueno, esto que estamos creando es importante, podemos aplicarlo a cierto dominio, vamos a hacerlo, vamos a trabajar en colaboración con otros dominios. Entonces, ya salía del círculo científico propio de la inteligencia artificial y se mezclaba con otros círculos científicos y de a poco iba quedando a disposición de la sociedad. Si bien no de manera masiva ni de manera casi habitual, como ya lo vamos a mencionar, pero sí estaba a disposición de la sociedad de otro formato, por ejemplo, sistemas expertos médicos. Ya estaba al alcance. Aunque no lo sabíamos, estaba al alcance. Y después, desde el 2017 en adelante, donde se empieza lo que se llama aprendizaje profundo y todo, donde surgió la explosión de las redes neuronales, que en realidad las redes neuronales se creó hace muchísimo tiempo atrás, pero recién ahora tenemos la capacidad de cómputo, o sea, las computadoras lo suficientemente sofisticadas para poder implementarlas y que realicen tareas que sean convenientes para nosotros. Y ya cada vez eso está más al alcance de la sociedad. Hoy por hoy, ya vamos a comentar, todo el mundo utiliza inteligencia artificial y no lo sabe. Esta es una línea de tiempo, como podrán ver, en 1959 empezó el primer algoritmo de inteligencia artificial. Luego, en 1967, empezó el primer chatbot. ¿Qué es un chatbot? El chatbot, básicamente, es una persona, lo podemos decir así de manera bastante simple, porque no tiene todas las características de una persona, pero podríamos decir como que es una entidad inteligente que lo que hace es comunicarse con el usuario. Ese chatbot creado en 1967, miren bien, el año en donde fue creado, muchísimo tiempo atrás, era un agente inteligente terapéutico. Colaboraba en una empresa para poder sacar el estrés que tenían los empleados y aumentar así su rendimiento. O sea que una versión bastante simplista de la inteligencia artificial ya estaba implementado en esa época. Luego, en 1974, empezó las redes neuronales, pero como le decía, estaba acotado por la capacidad de cómputo que teníamos en ese entonces. Entonces, se podía hacer muy poco. Se podía crear mucho en teoría, pero muy poco de implementación, lo cual en los últimos años se ha retomado y con la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día, vamos a ver todo lo magnífico que se puede hacer. Luego, en 1981, apareció el primer sistema experto. Son los sistemas expertos, son sistemas basados en reglas que automatizan ciertas tareas específicas, como por ejemplo un sistema médico. ¿Qué significa esto? Esto en pandemia se vio mucho. En pandemia estaban los famosos robots a la entrada de cada hospital en algunos hospitales de Europa, en donde vos entrabas y le decías cuáles son tus síntomas. Y automáticamente el sistema te decía, bueno, esto puede ser COVID, esto se descarta como COVID. Y ha sido una ayuda muy importante para el personal de la salud. Todos sabemos cómo lo han pasado el personal de la salud en época de pandemia, así que fue una herramienta realmente poderosa y necesaria, sobre todo necesaria. Luego, en el 2002, ya empezó los robots inteligentes que ya veíamos en los domicilios. O sea, ya era de uso súper común. Ese robot es un robot de limpieza. ¿Sí? Es algo que todo el mundo puede acceder. Los costos en esa época ya bajaron bastante y puede ser accesible a todos. Y ya estaba inteligencia artificial instalado en nuestros domicilios. En el 2015 empezaron los primeros agentes inteligentes. Era una evolución de los sistemas expertos. Porque un agente inteligente ya tiene otra concepción de lo que es inteligencia, porque nuestra compresión de inteligencia fue desarrollándose. Entonces, estos agentes inteligentes lo que podían hacer y lo que pueden hacer hoy en día es contextualizar. ¿Sí? Y a uno puede consultarle ciertas cosas de un determinado dominio y responde de una manera aceptable. Y estos agentes inteligentes ya están a disposición de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Internet le abrió la puerta a que estas tecnologías estén al alcance de la sociedad. Y finalmente, en el 2020, y esto es lo que calculo que muchos están interesados a ver qué vamos a mencionar al respecto, está la generación y el procesamiento del lenguaje natural. Qué difícil que resulta eso, pero es simplemente el famoso chat GPT o GPT. El famoso chat GPT que todo el mundo está usando, eso tiene procesamiento del lenguaje natural. Algo que por años hemos intentado desarrollar en inteligencia artificial y, gracias a Dios, ahora ya hemos empezado a encontrar avances tangibles y sostenibles. Ahora, ¿qué es la aplicación de la inteligencia artificial? ¿En dónde lo vamos a ver? La inteligencia artificial básicamente se puede dividir en tres tareas. ¿Sí? Se puede aplicar a tres tareas. A las tareas formales, a las tareas mundanas o las tareas expertas. Las tareas formales están, por ejemplo, la matemática y los juegos, la teoría de juegos, que es meramente un par de ejemplos. Puede haber en muchos aspectos más. Después están las tareas mundanas, que es el procesamiento del lenguaje natural, que efectivamente se empezó a realizar de manera óptima hasta hace muy pocos años. Después tenemos el razonamiento, que el razonamiento es básicamente imitar la forma de razonamiento del ser humano. Es algo que se viene investigando desde hace muchos años atrás. Siempre hemos progresado con los avances. Siempre se puede mejorar. Cada vez lo hacemos más complejo tratando de imitar correctamente la forma de razonamiento humano, que no es para nada simple. Nosotros creemos que es simple, lo desarrollamos como si fuera que es algo simple, pero no es para nada simple. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene en cuenta múltiples variables a la hora de pensar en algo. No nos damos cuenta, porque nosotros lo hacemos automático. Pero aquellos que investigamos en inteligencia artificial nos damos cuenta de la complejidad que conlleva ese proceso de razonamiento. Después tenemos el sentido común, la percepción, que es algo que todavía estamos trabajando. No es tan fácil. No es tan fácil porque también vamos acompañados de los desarrollos de otras áreas, como por ejemplo la psicología y la sociología. Por ende, todavía en esos aspectos la inteligencia artificial está, podríamos decirlo, un poco prematura. Después tenemos las tareas expertas, como el diagnóstico médico. Un ejemplo es el robot que les comentaba hace rato. Pero existen muchos otros tipos de sistemas. En la educación, ya vamos a ver todas, no les voy a adelantar, pero ya vamos a ver todas las aplicaciones que hay en educación. Van a quedar admirados por la cantidad de aplicaciones que hay, la cantidad de cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo. De nuevo, no creo que sea únicamente por falta de conocimiento, sino porque las tecnologías hace muy poco no estaban disponibles para todo el mundo, pero hoy por hoy ya podemos hacer cosas complejas con sistemas de cómputos pequeños, por lo que la posibilidad de implementar inteligencia artificial en las aulas ha crecido de manera exponencial. Después en ingeniería y en análisis financiera. Ahora, bueno, eso es en grandes rasgos, pero ¿cuáles son los ejemplos concretos? Bueno, tenemos los vehículos robóticos. Hay muchísimos vehículos que hoy por hoy se manejan de manera automática. ¿Son costosos? Sí, claro, son costosos. Todavía no está a disposición de toda la sociedad. Pero eso pronto, digo pronto porque el avance de la tecnología va a pasos tan agigantados que sería mentira dar una fecha exacta, pero es muy probable que tengamos dentro de poco en todo el mundo vehículos que se manejen de manera automática. Después está la planificación autónoma, que eso vamos a ver que es una de las cosas que se pueden implementar en la educación. De hecho, una aplicación que se llama SM es una aplicación que está concretamente para la parte educativa. Y esa aplicación lo que me permite es organizar todo lo que son, no solo al alumno en cuanto a cátedras, horarios, modo de trabajo, tutoría para inscripción o tutoría para otras cosas, sino también planificaciones de asignatura. Eso también se puede desarrollar a través de inteligencia artificial. Miren cómo de a poco vamos diciendo tareas que ustedes dirán, ah, hacer estas tareas a mí me lleva mucho tiempo. ¿Podría ahorrar ese tiempo para qué? Para dedicarnos más en las tareas específicas que tiene que hacer el docente, que ya lo vamos a nombrar. Reconocimiento del habla, traducción automática, recomendación. ¿Recomendación de qué? Recomendación de recursos didácticos que podrían utilizar el aula. ¿Reconocimiento del habla para qué? Es muy probable que sabemos que hay una gran cantidad de población, de personas no videntes que también tienen el derecho a la educación. Entonces, el reconocimiento del habla podría generar sistemas inteligentes que traduzcan el lenguaje coloquial, el lenguaje del habla en un lenguaje que ellos puedan entender y puedan ser usados. Ciberseguridad, juegos, que también se aplica a la educación. Los juegos es una de las formas más didácticas para poder enseñar al alumno, sobre todo si estamos en los niveles iniciales. Comprensión de escenas, medicina, modelo del clima, agentes conversacionales, el famoso chat GPT, y sistemas de aprendizaje personalizados, que el sistema de aprendizaje personalizado es una de las herramientas más imponentes que tiene la inteligencia artificial para el nivel educativo. Yo creo que todos aquí, todos los presentes estamos de acuerdo de que tenemos niveles de estudiantes diferentes y deberían de los, el elemento de aprendizaje se debería de adecuar a las características de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, el sistema de aprendizaje personalizado es una de las herramientas más importantes que va a ofrecer la inteligencia artificial a los niveles educativos. Y ahora voy a relatar un poquito el video de un experto en inteligencia artificial que ha pasado muchos años desarrollando muchas herramientas para el nivel educativo, que es Kai-Fu Lee. Él es uno de los referentes de inteligencia artificial aplicados al nivel educativo. Es una persona sumamente brillante. Yo he tenido la oportunidad de conversar personalmente con él en el 2013 o 2014, no recuerdo bien, cuando fue una conferencia aquí en Buenos Aires, y no solo que es brillante, sino que humanamente tiene unos valores espléndidos. Y él decía, cuando escuchaba las herramientas de inteligencia artificial aplicada a la educación, su primera pregunta era, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y en qué beneficia? ¿Y cuál es la principal oportunidad que brinda aplicar esa herramienta? ¿Y por qué lo hacía? Él sostenía que poner tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, en un sistema educativo no alcanza. ¿Sí? ¿Por qué? Cualquiera lo puede hacer. Cualquier institución puede pagar una licencia o adquirir o desarrollar un sistema de inteligencia artificial y establecerlo en el sistema educativo. Pero eso no alcanza. ¿No alcanza por qué? Porque, en primer lugar, se debe desarrollar todo un análisis pedagógico y todo un desarrollo de programas pedagógicos en donde se implemente la inteligencia artificial de manera adecuada. ¿Sí? Yo por eso le decía, la inteligencia artificial puede beneficiar para automatizar ciertas cosas al educador. Pero, ese tiempo ahorrado, el educador tiene que aplicarlo en mejorar la atención personalizada con los alumnos. para eso es. Entonces, él, él sostenía lo siguiente, en lo cual personalmente estoy de acuerdo, y decía que nosotros podemos hacer, para, para, nuestro sistema educativo debería evolucionar junto con la inteligencia artificial. ¿Y a qué se refería? No nos sirve de nada seguir enseñando a nuestros alumnos en la misma manera en la que se enseñaba años atrás. Ni la manera, ni el qué, ni el cómo se está enseñando, ni el qué se está enseñando. Y aquí hacía referencia. No decía que no era necesario estudiar matemáticas, que no era necesario estudiar lengua, no, todo lo contrario. Esas son la base. Pero es la base, no pueden ser el pilar. Esa es únicamente la base. El pilar debería ser otra cosa. ¿Y en qué? Para él el pilar debería de ser la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad. En eso debemos hacer hincapié los educadores cuando estamos enfrente a los alumnos. Porque no nos sirve de nada entrenar robot. la inteligencia artificial puede en primer lugar almacenar más información que nosotros, puede desarrollar tareas de manera automática mejor que nosotros, puede hasta algunas cosas pensar mejor que nosotros. Porque puede hacerlo sin dejar de escapar ninguna variable. Pero hay una cosa que la inteligencia no puede hacer. No puede adquirir la destreza de la curiosidad, no tiene un pensamiento crítico, a pesar de que se está haciendo el esfuerzo de automatizar el pensamiento crítico, está tan arraigado a la persona que no lo puede simular y no puede generar creatividad por sí mismo. Ustedes habrán visto que hay inteligencia artificial que hacen cuadros solos y dicen ah, no, ya son creativos, ya vamos a poder reemplazar a los artistas. No, eso es mentira. porque en realidad la inteligencia artificial nosotros le tenemos que decir qué queremos que haga para que él lo haga. No lo hace por sí mismo. ¿Se entiende? ¿Y qué logramos con eso? Vamos a lograr que los alumnos sean creativos y sean empáticos. La inteligencia artificial no puede modelar las emociones y no puede interpretar las emociones adecuadamente hasta el momento. De nuevo, esto está muy arraigado a lo que se conoce por qué son emociones y cómo se modela. ¿Sí? Nosotros tenemos unos distintos modelos de qué son las emociones y cómo se relacionan entre ellos. Pero es lo que nosotros podemos interpretar que no necesariamente es cómo funciona en realidad. En el sistema educativo el ser humano intenta mejorar y optimizar las siguientes áreas. ¿Sí? El análisis de datos educativos que para los educadores es esencial porque nos permite encontrar cuáles son los puntos en donde nosotros debemos fortalecer. Sistema de recomendación que me va a permitir determinar qué tipo de recurso debo aplicar en cada una de las situaciones. La evaluación automática nos salva. ¿Sí? Todos los educadores que tenemos sobre todo lo que tenemos en los años iniciales de la universidad sabemos que corregir 300 parciales es una tarea que lleva demasiado tiempo entonces implementar herramientas de inteligencia artificial que nos ayude a hacer esa tarea es algo que es muy valioso para nosotros. La personalización del aprendizaje de nuevo voy a seguir haciendo hincapié en esto es muy importante es muy importante que el aprendizaje se adapte a las características de las personas y las tutorías virtuales que es un soporte como dicen todos los soportes técnicos 24-7 y eso es genial porque no solo podemos pensar en aquellos alumnos que están dedicados exclusivamente al estudio sino también tenemos muchos sobre todo en los niveles universitarios alumnos que estudian y trabajan entonces estas tutorías virtuales donde tengan un cierto nivel de inteligencia para que colaboren en el aprendizaje del alumno es algo realmente importante aquí yo voy a dejar alguna de las he dejado algunos videos no sé cómo vamos de tiempo Susana a ver si tengo tenemos tiempo de mostrar un video si no se lo dejamos al público para qué ah no no vamos a tener tiempo les dejo los videos para que ustedes puedan verlos son videos muy interesantes presten mucha atención estos videos son herramientas que el sistema educativo puede utilizar son muy fáciles de implementar no es algo complicado si vamos a pasarle la presentación para que lo tengan a su disposición y puedan puedan poder o sea puedan verlo tranquilamente después de su casa pero básicamente van a saber qué es un asistente virtual y un chatbot cuáles son las plataformas de aprendizaje educativos adaptativos aquellos que se adaptan a las necesidades de cada uno qué sistema de recomendaciones hay y cómo se pueden implementar la evasión y la retroalimentación automática el análisis de datos educativos y la educación inclusiva y aquí voy a mencionar algunas cosas el instituto de investigación que tiene la facultad de ciencias exactas tiene muchas líneas de investigación abocada a estas áreas de hecho la Susana es una de las líneas de investigación que tiene es justamente la educación aplicada a la inclusión ahí se desarrollan ciertas tecnologías para poder para que la educación esté al alcance de todas las personas sin importar su discapacidad y el instituto de investigación también tiene líneas fuertes de investigación en cuanto a razonamiento y en cuanto a sistemas de recomendación hemos desarrollado sistemas por ejemplo inteligentes para detectar el nivel de autismo de una persona y poder darle los recursos didácticos que necesitan para poder llevar adelante sus tareas educativas aquí les dejo también un conjunto de herramientas de inteligencia artificial en educación esas herramientas la mayoría tienen dos tipos de licencia la licencia gratuita y la licencia paga la licencia paga lo que tiene es que si pertenecen a un sistema educativo siempre tienen un descuento y realmente están al alcance y mejora mucho el sistema educativo así que yo creo que todo sistema educativo debería tener políticas para poder incorporar esta clase de herramientas ahí vamos a ver por ejemplo el aprendizaje personalizado vamos a ver herramientas para detectar cuáles son las dificultades del alumno nosotros podemos dar una serie de tareas y nos va a devolver como dato de salida vamos a tener un informe en el que determina cuáles son las áreas que debemos mejorar y que debemos optimizar para el aprendizaje de los alumnos y ahora vamos a ver cuáles son los desafíos y retos de la inteligencia artificial porque no todo es bonito como es un área que está en pleno desarrollo y que es bastante novedosa hay que ir con precaución sobre todo sobre todo cuando estamos aplicando estas tecnologías en seres humanos son seres humanos que tienen sus emociones que tienen su contexto que tienen su fortaleza y que tienen sus debilidades entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando aplicamos este tipo de técnicas sobre los seres humanos y la UNESCO lo que dice es cómo impacta la inteligencia artificial en los docentes porque enseguida cuando uno dice vamos a aplicar inteligencia artificial en una institución educativa dicen nos van a reemplazar a todos los docentes no vamos a quedar ninguno no eso no es cierto al ser humano no se lo puede reemplazar la inteligencia artificial lo único que puede hacer es reemplazar ciertas tareas que se hacen de manera automática para alivianar la carga del docente pero reemplazarlo el ser humano no se puede reemplazar el ser humano tiene por ejemplo el atributo de empatía que un sistema de cómputo no lo puede tener y no sé si en algún momento lo vamos a poder simular de manera adecuada y ahí por eso la UNESCO dice que si bien ofrece ciertas oportunidades para apoyar al sistema educativo y pedagógico hay algo que se tiene que tener en cuenta el docente no debe perder nunca de vista cuál es su esencia como docente no porque utilicemos inteligencia artificial y automaticemos ciertas tareas vamos a dejar de lado nuestro justamente nuestro lado humano eso tiene que estar presente y tiene que estar siempre firme en el sistema educativo y otra cosa que dice que la dinámica de las funciones docentes se tienen que redefinir ¿por qué? no podemos enseñar como venimos enseñando ahí tenemos que si vamos a aplicar estas técnicas se debe redefinir en cómo enseñamos y cuál es todo el contexto que debe tener para que estos cambios funcionen porque si no no perduran en el tiempo y ahora ¿cómo afecta estas tecnologías al estudiante? porque de nuevo no todo es tan de color de rosas hay estudios principalmente la inteligencia artificial aplicada a la educación se viene desarrollando parecen muchos años pero resultados certeros no tenemos la cantidad suficiente para poder respaldar y decir apliquen inteligencia artificial que los resultados son excelentes y no va a haber ningún problema es un área que se va implementando y se va desarrollando y justamente el uso nos da la retroalimentación para que podamos ir mejorando pero no hay todavía una cantidad de implementación correcta para decir esto funciona y no vamos a tener ningún tipo de problema justamente por eso los investigadores en inteligencia artificial y sobre todo aplicadas a la educación les pedimos que traten de ir implementando de a poco estas herramientas para que podamos tener una retroalimentación y podamos mejorar cada vez más tanto el sistema educativo como los desarrollos en inteligencia artificial y otra cosa que ha pasado es que la aplicación de la inteligencia artificial hay una serie de investigaciones que nos dice que de alguna manera ha producido un rechazo en ciertos en ciertas implementaciones ¿en qué sentido? no debemos exceder en cómo aplicamos inteligencia artificial porque en vez de ayudar a los alumnos lo vamos a perjudicar perdón ¿en qué? vamos a perjudicar en el sentido de que no le vamos a dar tiempo a que los alumnos sean creativos no le vamos a dar tiempo a que establezcan relaciones entre ellos las relaciones sociales en el ámbito educativo es sumamente importante entonces sí aplicar inteligencia artificial ¿para qué? para fomentar que sean creativos para fomentar el trabajo en equipo para fomentar en que tengan los valores necesarios para poder salir adelante pero no excedernos porque vamos a obstaculizar todos esos valores que deberían de tener sobre todo un niño ¿sí? entonces por ahí por ejemplo hay todo un sistema tecnológico de Google que se implementa utilizando realidad virtual que es magnífico para los niños porque pueden tocar lo que están estudiando pero no nos debemos exceder porque interrumpimos la interrelación que hay entre los mismos alumnos bueno después hay unos puntos a tener cuenta que lo establece la UNESCO es la ética de los datos todo lo que sea inteligencia artificial maneja un gran volumen de datos para poder funcionar esos datos tienen ciertas protecciones justamente porque estamos tratando de situaciones donde trabajamos con seres humanos entonces no son datos que pueden estar completamente disponibles los algoritmos de inteligencia artificial tienen un sesgo son algoritmos es matemática un sesgo va a tener entonces hay que utilizarlo con cuidado algo que creo que es muy responsable y que se debería de tomar como bastante en cuenta que la inteligencia artificial con equidad de géneros e igualdad de géneros y a que hace referencia la UNESCO con esto hay muchos chatbots los famosos chats que nos ayudan que lo pueden encontrar cuando entran a los propios sistemas educativos que les he mostrado que pueden analizarlo o cuando van a un sistema bancario o cualquier sistema de compra van a ver siempre el chatbot que es el que les ayuda bueno fíjense en que la mayoría son chatbots que representan mujeres ¿sí? minimizando diciendo como que las mujeres son secretarias y no no debería de ser así entonces la UNESCO en colaboración con los investigadores en inteligencia artificial estamos reclamando de que sea o ley pareja que haya de los dos tipos o que directamente se identifique con una entidad robótica que no tenga ningún tipo de género y por último el seguimiento la evaluación y la investigación del uso de la inteligencia artificial en la educación como les mencionaba no hay demasiadas investigaciones por ende debemos implementarlo para poder obtener una retroalimentación que podamos de así mejorar y decir con mayor certeza qué es lo que pasa y en dónde pasa y esto es la última diapositiva después los los entrego a Susana que es un plan de acción como les decía hace un momento para poder aplicar inteligencia artificial en el dominio educativo nosotros necesitamos no es simplemente llevar la inteligencia artificial a un aula no no con eso no alcanza yo necesito que la comunidad tenga conciencia de lo que significa cuáles son los enfoques de aprendizaje que se tienen que llevar a cabo para que la inteligencia artificial funcione el desarrollo profesional hay que optimizar los recursos humanos o sea hay que capacitar a los recursos humanos la tecnología tiene que estar accesible a todos a todos y todas que forman parte de la institución el financiamiento tiene que ser sostenible porque no nos sirve de nada que podamos implementar dos o tres meses un sistema de inteligencia artificial en el ámbito educativo y que no lo podamos sostener en el tiempo la cultura debe actualizarse debe acompañar el cambio si no nos va a pasar lo mismo que le ha pasado al tiranosario Rex y la visión y el liderazgo eso es algo clave para que los educadores tengan el papel que deben tener en el sistema educativo bueno ahora los dejo con Susana aplausos 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 aplausos